¿Cómo se llama Irma Álvarez? Y la elaboración del proyecto social llevado a cabo en la Protectora de Animales de León me ha ayudado a superarlos. Os espero a todos este sábado 16 de septiembre en el Palacio de Congresos y Deportes de Playa de Aro. Un beso a todos.